¿Qué pasa si el dólar está en el valor máximo histórico del gobierno de Macri? Si el precio de los docentes o las jubilaciones están en el máximo valor histórico durante el gobierno de Macri, seguramente me insulten. Y las dos cosas son ciertas. ¿Por qué? Porque estamos calculando precios o salarios, en este caso jubilaciones, en el caso del dólar, el precio del dólar, a valores nominales. Si mañana sube el dólar, también va a ser el máximo histórico de la época de Macri. Y lo mismo va a ocurrir con las jubilaciones y salarios docentes, porque si miran para atrás no se va a encontrar un precio más alto. Siempre va a ser más bajo por la inflación. Lo que habría que mirarlo es en términos reales, o sea, descontándole la inflación. Porque el problema, y acá viene la mención a la cláusula gatillo, la verdad que la cláusula gatillo es una forma de defenderse de la inflación lo más rápido posible. Porque, ojo, cuando, no sé, a vos te debe haber tocado, como a mí, hablar con un extranjero y decir, pero ¿cómo soportan una inflación de 20, 30% al año en países donde no hay indexación? Porque se supone que con una inflación de un dígito los contratos se ajustan por acuerdos entre partes, un alquiler, cualquier prestación que requiera algún tiempo. La indexación, ¿cuál es la ventaja que tiene? Que te evita el tema de estar discutiendo cada dos o tres meses cómo actualizás el valor de lo que estás, el servicio que estás prestando, el trabajo que estás realizando o cualquier otro contrato. Pero tiene un problema que ya en la Argentina lo experimentamos muchas veces, que te realimenta la inflación. Si el Banco Central dijera, vamos a indexar el dólar, y bueno, seguramente tendríamos una tablita muy cómoda, pero acordémonos con lo que pasó con la tablita muy cómoda. Aparte, la inflación es un promedio, seguramente, aun cuando vos llegues a una situación ideal de decir, tengo mis ingresos ajustados a la inflación, probablemente pierdan frente al precio de la energía eléctrica, o del gas, o de los combustibles que se están ajustando por encima de la inflación, y de acuerdo con otras variables. Entonces, vos fijate, ayer hubo uno de los gremios docentes de Capital, yo lo escuché a Eduardo López de UTE, que es el otro gremio junto con ADEMIS, que adhirió al paro. Son como 14 los gremios porteños. Claro, exactamente, pero quizá UTE es el más exceso. Sí, UTE es el más grande y ADEMIS el segundo. Dijo, si se ajusta el ABL 24%, los salarios docentes también se tienen que ajustar el 24%. Bueno, quizá uno podría buscar algo que haya aumentado más. O menos. No, bueno, un reclamo salarial, decir, no, si se ajustó el gas natural 40%, yo quiero 40%, que la verdad que ese es el gatillo fácil que habla el título de esta nota. Y ajustemos a lo que más aumenta y listo. Ahora, pero, ¿qué pasa? Hay ajustes que no se piden, pero están indexados. Los créditos hipotecarios, por ejemplo, se ajustan por UBA, que es lo mismo que el índice de precios al consumidor. O los títulos que va a colocar ahora el Ministerio de Finanzas, se ajustan por SER, que también es el índice de precios al consumidor, más una tasa de interés, lo mismo que en el caso de UBA. Pero también las jubilaciones se ajustan por una combinación de índice de precios al consumidor, y ripten los salarios, y los combustibles, como decíamos antes, por el precio del Brent, multiplicado por la cotización del dólar mayorista. Entonces tenemos casos de gatillo fácil, y gatillo difícil, me hace acordar a las series de Cowboys que veíamos cuando éramos chicos, a ver quién desenfundaba primero, bueno, el que consigue una indexación más rápida, se preserva, no gana. Ese es el problema. ¿Por qué? Como yo te decía, como están cambiando los precios relativos, y con una economía indexada es más difícil, porque si la inflación aumenta a 30 y vos tenés que recuperar el precio de la energía, tenés que aumentar los 50. Y bueno, el problema, volvemos a lo de siempre, y que siempre decimos en esta columna, es la inflación. El resto son paliativos. Algunos pueden ayudar a bajarla más rápida, otros a que sea mucho más difícil bajarla, y ahí creo que está una de las grandes temas pendientes, no te diría solo para el gobierno de Macri, es para todo el conjunto de la dirigencia política, empresaria y sindical, y también de la propia sociedad argentina, que como decíamos hace poco, no es que pide que la inflación sea muy baja, te pide ingresos para acompañar una inflación alta, y ahí es mucho más difícil resolverlo.